Tenemos la medida de lugar establecida ya que existe una mesa interinstitucional donde establece el orden y los reglamentos en los palacios y más aquí en San Francisco de Macorís que se ha creado ya una costumbre de los incidentes y conflictos entre una familia y otra. Se ha establecido rigurosamente solo penetrar a las salas de audiencia la persona que quepan organizados ya que estos conflictos se están generando y la cantidad de policía que tenemos no son lo suficiente para controlar un cúmulo de personas como la que se está llevando a cabo en cada acontecimiento que surge. Entonces la medida es solo penetrar las partes ligadas en los conflictos. Hemos recibido ya un soporte más de miembros de la policía y los detectores de metales que sí teníamos y estaban en defecto. La policía que tenemos en la puerta siempre se mantiene en la rigurosa requisa pero siempre alguien se infiltra hasta en los aeropuertos. Vemos como se infiltra un arma en cualquier lugar. Eso puede suceder y se están tomando las medidas rigurosas para esa situación. En fin, le hacemos un llamado a la ciudadanía que no se va a permitir esa avalancha de personas a que han hecho una costumbre a crear unos conflictos, unos pleitos, ya sea de hombres, de mujeres, porque se van a tomar medidas rigurosas y van a ser sometidos a la acción por la violentación a lo que se está diciendo una costumbre ya en este Palacio.